Por séptima ocasión se llevará a cabo el encuentro Expo Imagina 2023, en el cual participan representantes de gobierno, de la academia y también productores. Durante la edición del año pasado fueron 30.000 visitantes y esta vez, que se llevará a cabo del jueves 28 de septiembre al 1 de octubre, la expectativa es atraer a 50.000 personas. La sede es la Plaza de las Américas y el horario es de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Van a participar 120 productores de viveros, nopal y miel, entre otros. Habrá talleres gratuitos como el cultivo de orquídeas. También habrá conferencias, una de ellas será sobre el cambio climático. La rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Graciela Gudiño Cabrera, explicó que este año el tema principal es el maíz. El académico del CUCBA, Guillermo Huitrón Moyo, comentó algunos de los proyectos de emprendimiento. Por ejemplo, el tema de lechugas. Es una joven, una licenciada en agronegocios que produce lechugas y tiene su propio emprendimiento. Tenemos también las tierras diatomeas que son fertilizantes y son fungicidas y es un elemento orgánico, lejos de certificarse, pero es un elemento orgánico. Entonces hay jóvenes que van a presentar sus diatomeas. Va a haber otro, no es alumno, es un egresado, es un egresado de, produce, está muy padre lo que produce sus plantas, produce plantas dentro de una botella. Entonces la propia humedad que genera la botella es lo que va, lo que riega la planta que está adentro. El director de desarrollo agropecuario de Zapopan, Martín de la Rosa, informó que en la llamada Villa Maicera hay unas 10.000 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz. El rendimiento promedio es de 8 toneladas por hectárea. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz. UDG TV Canal 45, Elizabeth Ortiz.